Yo quería preguntar a ambos cómo fueron esas jornadas en las que vosotros ibais a los colegios electorales, cómo os cerciorabais de que todo estuviera transcurriendo bien, sobre la jornada concreta. Porque también me ha parecido entender, por lo que ha dicho Enrique, que ibais a Gersón y a Zaporilla respectivamente y volvíais a Crimea. ¿Cómo eran esas jornadas? Contadme, contadme. Eso, ahí era diferente. En mi caso, una vez ya que salimos de Crimea, yo sí que estábamos todo el tiempo, digamos, en el hotel Estefai, que te digo, de playero extraordinario, que estábamos afuera de Melitopol y estábamos siempre básicamente en Melitopol. De hecho, el único dron que yo vi, vi un dron. Era un cuadricóptero, pero era un cuadricóptero que en la plaza que tienen allí y tal, donde tenían, estaba la sede de la Junta Electoral Regional, estaba vigilando, que no pasara nada. Pero yo señalaría, claro, es verdad, y que la situación es diferente porque Donés, yo que estuve el año pasado en los referéndums, me contaban, ¿no? Si es que el frente está a siete kilómetros de Donés, con lo cual, a tiro de artillería. Claro, en Melitopol no. Si está a unos sesenta kilómetros, la artillería convencional no llega. O sea, ya tienes que lanzar cosas más gordas. Entonces, la sensación de seguridad era absoluta. Bueno, tengo que pasar algo, yo de hecho lo digo. Es más fácil que yo me muera o tal, conduciendo, que me atropelle alguien, que me pegue un bombazo en la zona que he estado. Porque, fíjate, el año pasado sí que iban un poco más, con más precauciones y tal, pero este año aún teniendo precauciones, se notaba un mayor control del territorio. Es decir, ya no necesitamos desplegar aquí unos medios extraordinarios y cambiar de carreteras y hacer cosas de estas para confundir a los posibles ataques del ejército ucraniano. No, en nuestro caso, además, yo tengo por ahí unas fotos y tal, en la que te encuentras, te encuentras, por ejemplo, en los caminos que íbamos por allí y tal, te encuentras con todo tipo de gente. Puedes hablar, eso sí, veías mucho tráfico de armamentos. O sea, cuando están diciendo, no, si es que a los rusos se les están acabando las armas o las municiones y tal. Va a ser que no. Porque, de hecho, cuando íbamos con uno de los militares, el jefe, digamos, que iba con nosotros, nos iba señalando. Pero además, mira, eso es un T-90. Mira, esto es un tal. Es decir, y se veían un montón de armamentos. O sea, el armamento no va a quedar. Y yo te diría, en el hotel este, una de las noches, decimos, había una comida con todos y de dos cosas que me llamaron mucho la atención personalmente. Que yo creo que esto en los ejércitos europeos se vería poco, creo, o en la mayoría de ellos. Y es que, una de esas noches, pues vamos, la típica cena allí en el hotel, con el, digamos, el oficial que iba con nosotros, muy amable, que vamos, nos contó un montón de cosas. Y en esa cena en la que estábamos con los observadores, el oficial, tal, los traductores, en fin, con nosotros iban solo dos soldados. Dos. O sea, no que nadie se crea que llevamos allí ese tipo de caballería. No. Iban dos soldados y en esa cena, los soldados, que además van siempre, no sé, son capuchados y tal, para que no se reconozca la cara. En esa cena, los dos soldados cenaron con nosotros. O sea, dejaron su salvamento y tal, se cenaron, se cenaron con sus oficiales, con nosotros, se quitaron las, digamos, las pasamontañas y estas cosas. Yo no creo que ese trato al soldado se dé a muchos ejércitos. Yo no me vea un oficial francés, no digamos ya un británico, diciéndole, oye, sentaros aquí con nosotros y tal, a comer, con la cena y tal. Y otra cosa que me llama mucho la atención personalmente, y es que, y es que esto es así, o sea, yo digo que los rusos en esta guerra, o sea, es que se han creído la idea del free play o del juego limpio, por llamarlo de alguna manera. Y de hecho, en el brindis, digamos tú, estamos allí, no, ningún problema, pues, los rusos, como bien saben, Enrique, son muy partidarios de brindis y tal, miramos por una cosa, por otra. Y entonces, pues, el oficial que estaba allí, hizo un brindis, bueno y tal, pues, nosotros, tal, no sé qué. Y cuando yo voy así, la parte más de los militares y por los caídos en combate rusos y ucranianos. Es decir, también, vindo por los caídos ucranianos. Esto da una idea, ¿no? Que además también explica eso que dijo Putin hace ya tiempo, cuando le preguntaron, ¿esto es una guerra civil? Y dijo, en parte, porque hay un hermanamiento, hay unas relaciones que no terminan de cortarse. Y ahora ya termino y dejo la palabra a Enrique con dos cuestiones de peso, para que veáis que también nos hacían concesiones, ¿no? Y tal. Digo cuestiones de mucho peso, porque aquí pensaba mucho. Los jeeps que íbamos, los 4x4, eran blindados. Yo no había subido uno en mi vida en un cacharro de estos blindados. Y lo había para cerrar la puerta. O sea, tenías que pegar, con tantos fuerzas, un portazo, pues aquello no se cerraba. Pesaba la puerta, o sea, se te cae la puerta y la tienes que volver a poner, olvídate que no pongo en ella. Y luego, otra cosa es que nos dijeron, venga, va, os traemos unos chalecos antibalas y unos cascó para que los probéis y tal. Y nos los trajeron y tal, los estupes ahí probando, haciéndolo en la foto, tal, unos posados estupendos, mejor que los de las revistas del corazón, y te pones el chaleco antibalas. Y dices, mon die, pero esto pesa 300 toneladas. Y yo no sé cómo esta gente se puede mover. Yo, de hecho, decía, a ver, si yo tuviera que combatir, o sea, tú prefieres ir a pecho descubierto, porque es que así me pueden matar, pero si voy con el chaleco antibalas, es que a los 100 metros me muero de agotamiento. Es tremendo. Y los cascos igual, bueno, los cascos son más llevaderos, pero realmente una experiencia, ponerte un chaleco antibalas, y dices, madre mía, y ves que los rusos, soldados rusos, bueno, pues cualquier soldado, los llevan todo el día prácticamente. Y dices, hay que tener realmente mucha fuerza para llevar esto encima. Y nada, le dejo ahí a Enrique. ¿Cómo lo viviste tú, Enrique? ¿Tú volvías a Crimea o estabas estacionado en Gerson? ¿Cómo fue? Sí, en nuestro caso siempre íbamos y volvíamos de Sinferopol todos los días. De hecho, el primer día hicimos 730 kilómetros en total, así que os podéis imaginar la cantidad de kilómetros que hicimos. Y siempre era ir y volver todos los días, levantarse 4 de la mañana, prepararse, nos venía a recoger el convoy y lo mismo también, vehículos blindados, esos todoterrenos, puertas que pesaban. Y se notaba sobre todo porque al tocar el cristal básicamente no había ruido, no había nada. Y bueno, el peso de las puertas, también que si había que pasar rápido por los sitios, ponían las luces de emergencia y a correr entre los coches para llegar lo más rápido posible a los sitios, convoy sin freno. Y desde luego da mucha impresión, ¿no? También hacíamos la broma de luego de cómo vamos a volver a nuestras ciudades y vamos a conducir sin algo como esto. ¡Qué comodidad! De poder ir evitando todos los atascos. Pero bueno, más allá de esa cuestión, desde luego para mí cabía destacar, sobre todo en Gersón, donde más, aunque durmiéramos en Crimea, donde más pasábamos el tiempo era en Gersón. Siguiendo con lo que comentaba Fernando de ese brindis de militares rusos, tanto rusos como ucranianos, de hecho en todos los pueblecitos que nos encontrábamos por pueblecitos, pueblecitos de 10.000 o 20.000 o 40.000 habitantes, no habían quitado, entre comillas, rastro de Ucrania, como algunos se pensaría que han eliminado todo. Por ejemplo, en Chaplinca nos encontramos un busto gigantesco de Taras Shevchenko, el que los ucranianos ponen como su gran poeta del siglo XIX y demás. Había calles y bulevares de Shevchenko. Bueno, también lo sigue habiendo en Donetsk y no hay ningún problema, porque para ellos no es un extranjero, es parte de su propia cultura, que no significa que sea solo eso, significa que es parte de la misma Rusia. Esto es un detalle interesante porque desde el lado ucraniano lo que se ve es sistemáticamente un ataque contra todo lo que califiquen de ruso. Cualquier cosa que caiga bajo la etiqueta de esto es ruso, esto hay que eliminarlo, hay que liquidarlo, pues ya está, a borrar todos los rastros de, como dicen, imperialismo ruso, etcétera, etcétera, mientras que en el lado ruso no borran nada de Ucrania porque para ellos es tan parte de Rusia como todo lo demás. Entonces, bueno, son detalles simbólicos, bien interesantes, que muestran la diferencia de un lado y de otro y de lo que uno se va encontrando. En fin, luego la gente, si nos ponemos a hablar de las elecciones, fueron tres días, el tipo, las elecciones que habían eran para la Duma regional, bueno, y digamos, igual que en España, las provincias están divididas en partidos judiciales o comarcas, más propiamente el término partidos judiciales, pues era la elección tanto a la provincia entera como a los diputados de esos partidos judiciales, de esas comarcas, y por eso había dos papeletas, haría cuatro partidos, y bueno, también sobre el formato de las elecciones, si quieres, Miguel, ya podemos empezar a entrar en ello, o entramos, pues venga, le damos con el tema.